Este café temático de pensamiento en 3D es bien importante en la formación de ingeniería porque constituye uno de los elementos nucleares de cualquier currículo y tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la expresión gráfica, con la representación de los objetos y esa representación de los objetos en ingeniería tiene como 3 fases en la cual interviene en una es la parte creativa para generar las formas la otra es la parte de modelos o de predicciones a partir de esas formas yo puedo predecir el comportamiento de lo dibujado por ejemplo mecánicamente o térmicamente o aún ópticamente con elementos finitos por ejemplo y la tercera parte de esta representación gráfica es bien importante para toda la parte de producción lo que llamamos en ingeniería la ingeniería de detalle no es posible sin una definición precisa de los objetos construirlos, fabricarlos, ponerlos en uso nosotros la expresión gráfica en ingeniería la manejamos de dos maneras una muy natural, muy histórica y es que si lo gráfico no fluye por la mano el cerebro no es capaz de hacer representaciones del mundo pero lo gráfico ahora con las tecnologías tiene que fluir por modelos computacionales también porque si no sos capaz de llevarlo a esas representaciones computacionales no sos capaz ni de guardarlo, ni de manipularlo, ni de luego hacer la ingeniería que esos modelos permitan en otras palabras hacerlo computacionalmente y modelarlo computacionalmente va a permitir unas capacidades mayores en los estudiantes nuestros y todo este tema del lenguaje, todo este tema de representación que está basado en un autor en un autor está basado en de Monge, el origen de eso es francés en la época de Napoleón toda esa representación isométrica o dimétrica o cualquiera que usted quiera en esos modelos permite de alguna manera como anticipar, es una anticipación de lo que usted pretende representar de la realidad y por eso usamos la palabra modelo, pero más que todo en ingeniería es una anticipación permite anticipar las cosas, planear y de ahí su importancia formativa Música Música